Esto es altamisa o artemisa. En la antigüedad le reconocían a esta planta propiedades medicinales para el sueño, el sueño. Entonces, muchas personas cuando estaban padeciendo de problemas de sueño, o sea, el insomnio, insomnio, que no pueden dormir, se van a acostar y voltean en la cama, bueno, en fin, no pueden dormir. Entonces, las propiedades medicinales de esta planta son para el sueño. Muchas personas cogían una ramita, por lo menos así, de altamisa o artemisa y la metían debajo de la almohada y ahí ponían su cabeza y ahí dormían. Pero yo quiero de alguna manera que lo consuman de esta manera. La planta del sueño, que se llama artemisa o altamisa, se debe tomar antes de acostarse. Y la planta romero, sí, romero, planta medicinal romero, es una planta que en la edad antigua la reconocían como planta de la salud. Entonces, muchas personas utilizaban infusiones de romero para mejorar su salud, para mantener... Un puñado de artemisa o altamisa a un recipiente. Un puñado de romero a un recipiente con la altamisa o artemisa. Medio litro de agua hirviendo. Vamos a tomar un vaso antes de acostarnos.